Hola, mis pequeños leoncitos. Hoy día, martes 26 de octubre del año 2021, vamos a trabajar el área de matemática. Pero antes de anunciar el tema, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Sí? Mira, acá yo tengo un plumón, pero yo quiero saber cuánto mide este plumón. Entonces, en casa, por ejemplo, mamá quiere saber cuánto mide. ¿Qué es lo primero que busca mamá para medir esto? ¿Qué usa? Por ejemplo. Entonces, ah, la mamá puede traer una regla, ¿sí? O también puede traer un centímetro. Esto yo uso para medir objetos, ¿no es cierto? Entonces, en el caso del centímetro, yo voy a coger el centímetro y aquí está el 1, ¿no? Claro, acá en algunos tienen un fierrito, ya. Entonces, voy a medir desde el 1, ¿ve? Aquí para acá mide, vamos a ver, 14 centímetros. ¿Ve? Estoy midiendo con qué? Con la cinta métrica, ¿sí? Ahora, voy con la regla. Y la regla también tiene números aquí. O sea, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta 30. O sea, esta regla tiene 30 centímetros. Entonces, yo también lo voy a medir, pero voy a iniciar desde el 1, ¿no? Entonces, miren, ¿ves? También tiene 14 centímetros. He medido con la regla y con el centímetro, tiene 14 centímetros este plumón. Lo he medido así, ¿sí? Ahora, si yo les digo, ¿habrá otra forma de medir los objetos? ¿Qué dicen ustedes? Por ejemplo, si yo quiero medir esta pizarra, ¿no? El largo, el largo de la pizarra. Quiero medirlo. ¿Cómo haría? Mis, el centímetro, pero yo no quiero usar el centímetro. Ah, miren, voy a utilizar mis manos. Entonces, el tema de hoy, mis pequeños, es medición con partes de nuestro cuerpo. Y en este caso, voy a utilizar mi mano, ¿sí? Medición con partes de nuestro cuerpo. Miren, para yo poder medir la pizarra, voy a hacer esto, ¿no? Mi mano lo voy a estirar y lo voy a poner aquí el pulgar, ¿no? El dedo gordito, el pulgar, en el borde y hago esto. Ahora, ¿qué hago? Mira, lo recojo, pongo donde está mi dedo meñique y hago esto. Ya va, uno, dos manos. Sigo, a ver, tres manos. Sigo, cuatro manos. Sigo midiendo, cinco manos. Seis manos. Seis, y aquí ya no da, ¿no? Ya no da. Entonces, seis y medio, más o menos. ¿Ve? Seis manos y medio. Entonces, eso es una manera de medir también. Ya yo medido con mis manos. Pero, en el caso de ustedes, sus manitos, ustedes compárenla con la mía. Las manos de ustedes son más pequeñas, ¿verdad? Entonces, la pizarra medirá más manos. Si ustedes miden con su manito. Porque su mano de ustedes es más pequeña. Y mi mano es más grande, ¿ve? Entonces, estoy midiendo con una parte de mi cuerpo que es mi mano. Si puedo medir. ¿Ve? Ahora, si yo quiero medir, por ejemplo, mi sillón que está al costado. Es un sillón larguito. Ya, a ver, un poquito lo voy a... Bueno, ahí está mi laptop. Un poquito para que lo vean. Ahí está mi sillón. Ya, ay, ay, no. Con la mano, wow. A veces puede ser un poquito tedioso, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo utilizar otra parte de mi cuerpo. Puede ser mis pies. Voy a contar con pasos. ¿Sí? Puedo contar con pasos. Entonces, también puedo medir con mis pasos. Lo voy a poner así un poquito para que me puedan medir. Ya, yo coloco aquí al borde, ¿no? Entonces, ahí va uno, dos, voy con mis pies. Tres, cuatro, voy pegadito, ¿no? Cinco, seis y siete pies, ¿ves? Siete pies o siete pasos, ¿no? Entonces, el sillón mide siete pies, ¿ves? También pude medir de esa manera el sillón en este caso. Y así podemos utilizar muchas partes de nuestro cuerpo para medir. Y en la tarde les voy a mostrar cómo más puedo medir o qué otra parte de mi cuerpo puedo utilizar. ¿Sí? Entonces, mis tesoros, los espero en la tarde y les envío un beso muy grande a cada uno de ustedes. Bye, bye.